Rapidito. Hoy es viernes 17 de septiembre del 2021, ¿sí? Hoy trabajamos en el libro de biografía en la página 42, leyeron la lectura y van a contestar, van a resolver la página 43, la 46, la 47, ¿sí? Se van a trabajar en salas separadas para discutir en grupo y después se discute en la clase.